Esta edición es importante, primero es la quinta edición que parece que siempre cumples como un pequeño aniversario y sobre todo por la transformación de lo que era una muestra en los últimos cuatro años a festival que incluye la competición internacional de cortometrajes y la participación más abierta a escuelas nacionales e internacionales. Formas de hacer animación que no siempre son las que están en los medios habituales y por otro lado también que acerquen las posibilidades de comenzar una trayectoria profesional a los jóvenes animadores. Voy a hablar acerca de contar historias de forma minimalista, así que como es minimalista no tengo mucho más que decir. Estoy trabajando en una película para niños. Debería haber durado siete minutos, pero al final se irá a nueve y medio. Es una historia de hadas inventada por mí. Va sobre el fuego en una chimenea que se enamora de su propia iluminación. Son el mismo material, pero el fuego está en la casa con la madre y el gato. La iluminación está afuera, entonces, ¿cómo pueden juntarse? A través de la plataforma Movie Beta, los directores ganadores acceden a un año de distribución gratuita por festivales de animación. Así que os salimos de baño. Por lo menos miradlo. Eh... Mucha suerte. No, 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 no. No, 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 no. Meин dasio. Gracias por ver el video.